¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a jugar y vamos a probar La sacudida de pantalla, lo que es una partida en Rainbow Six Si la sacudida de pantalla, que como bien podéis ver, lo tenéis en el apartado de opciones Y, en este caso, en la zona de accesibilidad, ¿vale? Como digo, ahí lo podéis cambiar, hay tres opciones a día de hoy Está la opción de, en este caso, quitarte esa sacudida de pantalla Que para la gente que no sepa lo que es la sacudida de pantalla Es, en este caso, pues cuando tenías una explosión de cualquier cosa Ya sea de una plancha, de una granada, de una granada de impacto, de un fuze Cualquier explosión, en una partida normal y corriente de Rainbow Six Antes, cuando esa explosión te caía cerca y no te mataba Te sacudía muchísimo la pantalla, en este caso, te temblaba En claro, hablando claro, la pantalla muchísimo, ¿no? Y ahora, para esta temporada, Víctor Gleir, esto lo han quitado Es decir, han puesto una opción la cual Tú lo puedes poner por defecto, como lo teníamos siempre Que sigas teniendo esa sacudida de pantalla Ese tembleque, ¿no? A la hora de tener una explosión cerca tuyo Han puesto también una opción de nivel medio En la cual no lo desactivas, tampoco lo tienes como antes Pero sí que es cierto que lo tienes un poco más rebajada Esa sacudida de pantalla Y también han puesto la opción directamente de poder quitártelo Cosa que es lo que va a hacer todo el mundo ¿Cuántas veces nos han matado por culpa de una granada? Que nos ha caído al lado nuestro Y justo nos ha pusheado o hemos tenido un enfrentamiento Y hemos muerto por esa agitación de pantalla de esa granada Muchísimas veces Y eso es una cosa que, como digo, lleva en Remusix Pues desde que salió, ¿no? Y le daba también ese toque realista Por eso no lo han querido quitar tampoco, ¿no? No lo han querido quitar tampoco, ¿no? Y la verdad que está bastante, bastante bien A mí es algo que me gusta Pero... ¿Qué hace, coño? Literalmente ¿Cómo me vas a puse ahora? Oh, mala Ok Te voy a comer, ¿ah? ¡Me ha puseado todo, bro! Tenía tres tíos aquí conmigo ¿Dónde está el punto? El punto está limpio Están todos fuera Site screen, be careful stairs Están todos fuera, bro ¿Qué cojones, tío? Se han tirado los tres a por mí, bro Uno por trampilla, otro por verde y la clase abajo Bueno, increíble Qué maldita barbaridad, buena Guay ¿Vale? Green, green, green Es un B-side, B-side Nice Buena Entonces, lo que os digo La verdad, es una opción Que ya hacía falta Porque el debate De un juego realista Yo creo que en 2022 En un shooter competitivo En un shooter como el Rainbow Six Yo creo que no viene a cuento ¿Vale? La gente que sigue pidiendo un juego realista Y que echa en cara a Ubisoft De que su juego ya no es realista Es muy 2015 Cuando el juego tenía unos gráficos del Counter Strike ¿Vale? Eso es muy 2015 Cuando salió el juego ¿Vale? Eso es muy trailer 2014 Cuando lo presentaron incluso ¿Vale? Entonces, Rainbow Six A día de hoy Lógicamente Tiene que irse más Por el lado competitivo Tiene que irse más Por el lado En este caso De Por lo que está vivo A día de hoy Del juego ¿No? Que es al final El competitivo ¿No? Un juego competitivo Un shooter competitivo Como puede ser Rainbow Six Tiene que tirar más Más para ese lado Como es lógico Y como digo Pues Lo han hecho La verdad que está bastante Bastante nice A mí me gusta Es algo Es un cambio Que mola bastante ¿No? Porque al final Es eso ¿No? ¿Cuántas veces hemos muerto Por una agitación de pantalla De cualquier explosión Hemos muerto Muchísimas veces Todo el mundo De hecho Es que Estoy seguro De que todo el mundo Que está viendo este vídeo A todo el mundo Nos ha pasado Una situación como esa Y que precisamente Justo cuando nos han Treado una granada Nos ha pusiado Un enemigo Y hemos muerto Por eso Por la agitación de pantalla Que nos ha provocado Esa misma granada Nos hemos mareado Que flipas Y le hemos fallado Todo el cargador En este caso Al enemigo A mí me ha pasado Muchísimas veces Y la verdad Que metan esto Para esta temporada Vector Glade Pero que tampoco Quiten En este caso La opción De poder tenerlo Sinceramente Creo que es Acertado al 100% Y creo que es algo Muy pero que muy bueno Y creo que es Un acierto por parte De Ubisoft Que como digo Tendrían que haber metido antes Porque es así Pero Siempre digo Mejor tarde que nunca Y con Ubisoft Funciona Funciona Así Así que nada Está bastante Bastante guay A mí me gusta Dejadme abajo En los comentarios Que os parece este cambio Si os lo vais a dejar Si os lo vais a quitar Si os lo vais a poner En un punto medio En un punto intermedio Yo Lógicamente El 90% de la gente Se lo va a quitar Eso está claro Y nada La verdad que Bastante Bastante bien ¿No? ¿O qué? Vamos a ver Cómo está esto Por cierto El Samos Vale ¿Qué cojones bro? Literalmente ¿No? ¡Oh! No he visto eso Tío Me pasa por jugar agresivo Me pasa por jugar agresivo Tío La madre que me parió ¿Qué imbécil soy? Bueno XD La verdad Me he quitado por lo menos a Glass Que es un personaje Por culero de cojones ¿No? Pero tío Tendría que haber jugado Más tranquilamente Y ese pago también Lo he cargado Lo he visto tarde además Lo he visto tarde Y básicamente es eso La verdad No lo he dicho Estamos jugando en canal Una partida en Rebus X Ya lo sabéis Like, suscripción Se agradece muchísimo Pero bueno Al final La verdad que está bastante Bastante guay Bueno por cierto Cuando estéis viendo este vídeo Y muchos me lo estéis preguntando O no Es que No he visto comentarios Tal Vais a tener Muchos vídeos Con esta camiseta Y cuando me refiero Muchos vídeos Desde el día Desde el día 16 Desde el día 16 Hasta el día 21 Vais a tener Vídeos con esta camiseta No es que no me duche Es que estoy grabando Todo el contenido El día 16 No lo grabé El día 15 Es decir El día posterior A la temporada Porque no me funcionaba El aire Y hacía 40 grados Aquí en Murcia Así que Lógicamente No pude grabarlo Eso sí Hoy Que tengo aire acondicionado Que estoy bien He grabado pues 5 vídeos 4 o 5 vídeos Que bueno 5 o 6 vídeos Más Que como digo Vais a ir teniendo Esta semana No es que no me duche Es que por supuesto Pues Grabo todo En un mismo día Vale No os preocupéis Amigos Calma Tranquilidad Y respeto Ante todo Vale Que ya sé como sois Ois unos tremendos hijos De la grandísima Entonces Básicamente es eso Vale Vamos a ver donde están Van a ir a Van a ir a kayak Tío Una cosa que me está pasando Con Shens Es que realmente No sé como utilizar La habilidad bien En el sentido de que Sea útil Como tal No me termina Quiero decir Es muy situacional A lo mejor Pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver si la podemos Utilizar ahora Bien para Para esta Para este punto ¿Dónde la podríamos Utilizar bien a lo mejor? Si vamos Tipo es que A ver Podríamos Meternos aquí Tirarla aquí Que rebote Vale O en este caso Que vaya rebotando De los dos sitios Nos metamos Claro Es que la cosa sería No sé como hacer Para la verdad No Para esa puerta No vamos a posicionar Lógicamente Porque es Suicidarse Pero bueno Ya me entendéis Vamos a ver que hacemos Porque para arriba No vamos a poder Pushear O abrir En este caso Trampilla Porque no tenemos Para poder abrir Bueno miento Yo tengo carga ¿No? Es cierto Tengo carga Bueno pues vamos a ir A abrir trampilla No me acordaba La verdad que Sainz tiene Tiene las cargas Estas rando Bueno increíble Vale pues nada Pues vamos a ver Esto está cerrado Ventana cerrada Puerta cerrada Bueno vamos a dronear esto Vamos a ver que podemos hacer Mira he dejado el drone Perfecto la verdad Vale Aquí en el paseo No tengo a nadie Esto me parece fantástico Ok Aquí Aquí tengo a una señora ¿No? Ok Vamos a llevar cuidado Bro Este arma Cuando te estás moviendo Tío se mueve Que flipas Que cojones Vale Va a estar difícil Pusear tío esto solo Va a estar Bastante Bastante complicado Ya te lo digo Va a estar bastante difícil Sobre todo porque Tengo al pavo aquí No me lo puedo ver La he quedado Vale muerta Me gusta Vale pasamos Vale Ok Uh trampilla Sin reforzar Que la abra Open the hatch Abre Abre el trampilla Abre el trampilla Bro Can you open the hatch Abre 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 el trampilla Lápido Abre Abre No puedes abrir La madre que te parió Bro Dale A ver si nos podemos Meter el lápido al punto Vale Tenemos una persona Tenemos una persona Aquí vale Literalmente aquí Eso es Que cojón Vale No Ok Me has puesto el aparato Tu puta madre Vale Y me voy a dropear No Aguanta Está en baño Baño el último Voy a matarla La matas tu La mato yo Vamos a por ella Vamos Buena Que buena Tío Ah la maté yo En serio Ah bueno Yo creo que Mató al pavo Claro Exacto Mató al pavo Lo mejor Y no sé No sé por qué he salido yo La verdad Pero bueno Bastante Bastante Me gusta Increíble Vaya 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 Que le hemos hecho Wow Que locura Es que estamos literalmente En la zona de la estantería Y yo vale Hay un pavo aquí Porque aparte Había disparado antes Entonces sabía que estaba ahí Entonces digo A ver si le puedo disparar Tío otra vez Y me lo puedo cargar ¿Sabes? A boleo Hago muy pocas veces eso Tendría que hacer más Sobre todo cuando sabes Exactamente la posición del pavo Es suerte además Si disparas Sobre todo tienes que hacerlo a cadera Porque apuntando es inútil ¿No? Apuntando es muy preciso Y tienes que disparar Precisamente a donde esté Tienes que disparar No Justamente a donde esté Sin embargo a cadera Como se dispersan las balas Cubres la zona Por así decirlo ¿No? Entonces si alguna bala le das Y moverse al pavo Lo obligas ¿No? Entonces Es eso la verdad La verdad que Que bueno Un argumento bastante Bastante random ¿No? Bastante Bastante Me gusta Vamos a poner esto Aquí Bala Me gusta Vamos a poner esto aquí O sea Es que Qué gusto es jugar Tío Sin la puta agitación De pantalla Es increíble De verdad Es increíble Es que Es un soplo de aire fresco Es una preocupación menos Al fin y al cabo Es eso Es precisamente eso Una preocupación menos Tienes una preocupación menos Está guapísimo ¿Sabes? Tengo un tío aquí Tengo un drone aquí Qué putísima mierda Qué putísima mierda Tengo un drone aquí A la izquierda Joder No, joder Sí, fíjate Madre la madre Que no es barrio A ver si se la puedo pegar Antes de que me la dé él No, tío Joder Que fallé, tío A ver Me van a venir por ver Vamos a ver Ok Qué pena Malo Vamos a aguantar Estoy en osa, creo Estoy en osa A ver si se tira el pavo Me la han puesto Glemore Vale Fuera No tengo rotación Qué cojones Campeándome el pavo arriba Bro Estaba subido Sí, tío Qué cerdo Qué puto Trajer de mierda Si una puto Que se la ha fracasado Lo veía Lo veía Subido ahí Entonces no le he distinguido La cabeza ¿Entendéis? Qué puto Ángulo de mierda Qué cojones Estaba ahí subido En la mierda Esa Qué Bazocia La verdad Qué asco Qué impotencia Ni lo he visto Al pavo Ay, qué pena Lo tienes ahí Dispara aunque sea Que hace la valquiria No entiendo Qué hace Es que no entiendo Qué hace el señor Es que literalmente Está fumando porros La verdad Tipo Green Es un green Be careful B-side Tipo Van a Van a entrar Exactamente Es que no No entiendo B-side I told you Que no entiendo El pavo Le estoy diciendo Green Le estoy diciendo B-side Y dentro de B Y el pavo No se entera Es increíble Es increíble La peña B-side 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 Claimor Claimor Wow 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 Es que no tiene Ningún tipo de sentido Tío Qué locura De peña Tío Qué locura De equipo Tío Increíble Macho Y yo solamente Quería rotar Para verde Precisamente Para que no Pasase esto Tío No había rotación Abierta Y nos han Jodido Fantástico Macho Fantástico Bueno Maravilloso Siento que ahora Las escopetas Abren demasiado Pero incluso Más que antes Eso Que las bucearon Ya en la anterior Temporada de Montville Tío Pero es que La verdad Abren demasiado Fijaos esto Qué locura Pedazo Boquete Hermano Que casi Paso por aquí Bro Qué barbaridad Tío Qué auténtica Barbaridad Qué locura Loco Wow Increíble La verdad Vamos a poner esto aquí Me he puesto Smoke Con escopeta Creo que se me apetece La verdad Llevo tiempo Sin jugar con smoke Y yo me lo voy a poner Me lo voy a poner Es que Fijaos el boquete De esto Qué barbaridad Qué auténtica Barbaridad Increíble Vamos a poner esto Por aquí Perfecto Vamos allá Ok Vale Vamos al lío Vamos a ver Qué podemos hacer A ver si alguien Por aquí Rápido Le puedo salir Si alguien por aquí Rápido Le salgo El problema Sí El problema Es que Vamos a dronear El problema Es que Me van a dronear Y esto Abre el labio Ya No lo van a abrir Claro Exacto El problema Es que esto Rabio ya Ok Voy a dar Cuidado aquí Y las escaleras A ver si me puedo Llevar una kill Rápida aquí No va Para atrás Vamos Vamos a aguantar No No Tío Toda gente Fuera de Esto ¿Dónde ha muerto El pavo? ¿Por dónde ha muerto? Ah Por arriba Qué cojones Vale Ok Ok No la mato Tío No la ha matado Tío Increíble La valquiría Aparte No se da ni cuenta De lo que está pasando Es la polla Esto Wow Pero nada chavales Nos comemos otra polla En otra partida La verdad Venga Perfecto Me gusta Joder macho Como no he matado esas Tío Últimamente Claro Estoy jugando tan poco Tampoco Smokey Escopetas en general Sobre todo la escopeta De los As Que estoy practicando Tan poco con ellas Tío Que por eso Estoy fallando tanto Tío He fallado en alguna Que otra En algún que otro Vídeo que he grabado Con escopetas Con Smokey y demás He fallado ya Algún que otro Escopetazo tío De esto Es decir Tío No puedes fallarlo ¿Sabéis? Tipo Son súper importantes Te aseguras una kill Tal Fallarlo es literalmente Morir ¿Sabes? Pues nada loco Increíble La verdad Vale me pillo otra vez a Smoke ¿Qué? Me pillo otra vez a Smoke Porque sinceramente Me hemos quedado contento Con el escopetazo Que he fallado antes Con los dos Así que vamos a pillarnoslo otra vez A ver si por lo menos No podemos llevar una Una kill decente tío Porque la verdad que La madre que me pareo No podemos fallar Eso Escopetazo este Vale Me pica Literalmente Ok Vamos a aguantar Tenemos una asa aquí cerca Vale Le hemos pegado Esta tocada Esa Hay varios aquí ¿Qué cojones bro? Hay uno en Yo diría Vale Ok Último lo tengo aquí fuera ¿Dónde está? Vale Lo he explotado En el aire Bueno pues nada Pues esta ronda Vamos a ganar Tío No la he querido ganar La verdad Esta ronda La vamos a ganar El Giri quiere ganarla El Giri quiere ganarla Tío El Giri quiere ganarla ¿La has roto? ¿Será perro? Pues se lo he tirado Oh no Se lo he tirado Perfecto Sigue ahí el pavo Se habrá ido Para el pasillo Este largo A lo mejor Sí, exacto El tío quiere Que no pique Bro Es que no Me va a matar Me va a matar Con la escopeta Tío Dime que lo mata Bro No Increíble Increíble Lo de Lesion Lo de Lesion Que locura de Plyder Que locura de pavo No tiene ningún tipo De sentido Vale gente Quiero perder esto Quiero perder esto La verdad No quiero seguir Alargándolo Porque sinceramente Lo veo absurdamente Esta partida No hace falta Alargarlo más No hace falta Alargar esto más La verdad Fijaos El arma Y todo El armamento Que llevo Con Thunderbird Bueno Es que esto Es escandaloso Lógicamente A ver Si te va al tío Adelante Y no me está mirando Lo voy a matar Literalmente Pero bueno Es lo que os digo Tampoco soy tonto ¿Sabéis? Tipo No voy a dejar Que se lo dan de mí Ni muchísimo menos Como mucho menos Iré yo de ellos ¿No? Pero oye Que lo refiero Toco chill Que la madre que me parió Tío La madre que me parió Tío Es que de verdad Macho Ah pero que eres el de verdad Bueno Lo veo bien Lo veo bien De verdad Por favor Eso es Bien Vamos Si señor Lecho Por favor Ganad eso ya Acabad con este sufrimiento Y amigos y amigas Like Suscripción Te agradece Espero que os haya gustado el video Y nada Nos vemos en la próxima La verdad Ha sido una partida Guapa Me ha gustado Ha sido una partida Entretenida Guapa La verdad Interesante Así que nada Nos vemos Un placer Chao Adiós Subtitulado